Pero nos falta lo del derecho de discapacidad, o sea que la pensión que estamos entregando se convierte en un derecho, ya se está haciendo, ya en la mayoría de los estados es universal, nada más hay que dejarlo elevado a rango constitucional para que esté quien esté, no lo puedan quitar. Gracias, porque el cambio y la transformación ya es una realidad en las comunidades más pobres y marginadas del país. Gracias por hacer de nuestros estudios y bienestar una prioridad. Gracias por creer en nosotras y nosotros. Entonces ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos, a 12 millones de adultos mayores, con un aumento del 25% a partir de enero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenido y bienvenido seas a este tu canal que te brinda noticias a la brevedad. Es un placer saludarte y más, es un placer estar en la voz de este canal tal como lo venimos haciendo día con día, donde te comparto información a detalle para que puedas aclarar posibles dudas que tú tengas sobre estos programas tan importantes que hay en el país de México y que brinda el gobierno federal. Ya hay montos oficiales, amigos, ya hay montos oficiales de estos programas tan importantes como lo es la pensión de 65 años y más y la pensión de discapacidad. Amigos adultos mayores, auxiliares del bienestar también, familiares, nietos, hijos, que ustedes sepan que hay algún adulto mayor que recibe alguno de estos dos programas, les pido de su atención porque Andrés Manuel López Obrador tiene esto tan importante para ti y que inicia a partir desde el primer día del año 2024. Todos los pensionados van a recibir 3,100 pesos. Algunos otros pensionados también van a recibir 6,000 pesos. Así que presta mucha atención. Yo apoyo a AMLO. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Quiero brindarte esta información con lujo de detalles porque el trabajo del presidente ha sido excelente, muy notorio y tal como él lo viene proporcionando y siempre lo dice. Primero el pueblo, primero los pobres. Así que presta muchísima atención. Sabemos que hay personas que están en contra del trabajo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay más porcentaje de las personas que están a favor de él. Sí, y es válido, es válido, es como todo. Hay quienes están de acuerdo y hay quienes no, ¿verdad? Así que ahí cada quien. Y bien, tenemos muy buenas noticias para todas las personas que forman parte de algún programa de la pensión del bienestar, de algún programa del bienestar. Ya que quiero darte a conocer sobre los nuevos montos que a partir del mes de enero ya verán reflejado en su cuenta del bienestar. Les comento amigos, sin tarjeta del banco del bienestar no hay pagos. Así que ojo con eso. Hay que estar muy al pendiente sobre esto. Miren, hace unos días, hace unos cuantos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer información importante que llenó de alegría a millones de beneficiarios. Informó que beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad recibirán nuevos montos a partir del año 2024. Y aquí la pregunta es a cuánto ascenderá el monto de estas pensiones y a partir de qué día será entregado. Nuevos montos para estos adultos mayores. Estamos muy felices por comunicarles esto tan importante porque en los próximos meses ya podrán ver reflejado más bien días. Ya podrán ver reflejado el nuevo monto que tienen preparado Andrés Manuel López Obrador para ti en el año 2024. La pensión para personas adultos mayores recibirá un nuevo monto por la cantidad de 6 mil pesos. La pensión para personas con discapacidad se ha confirmado que contarán con un nuevo monto por la cantidad de 3 mil 100 pesos. Y se espera que a partir del primer pago del 2024 ya podrán ver reflejado este nuevo monto pues ya ha sido confirmado por el mismo presidente. Y que obviamente la Secretaría del Bienestar va a realizar estas transferencias bancarias a sus tarjetas del Banco del Bienestar. Y obviamente la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel Reyes será la encargada de proporcionar el calendario del cual se estarían llevando a cabo esas transferencias bancarias. Que es por orden alfabético. Se espera que sea por orden alfabético. Hay que estar muy al pendiente de las próximas notas que vayamos a compartirte de los próximos videos. Seguiremos brindando información que será de mucha ayuda para ustedes. No olviden compartir esta información y los veo en el siguiente video. Hasta pronto.